¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Soy Piedra de Agricultura C.A En este video que les voy a presentar el día de ahora Se trata de presentar parte de la comunidad de la Hacienda Santa Lucía O límite de la entre Camasca y Colomón Cagua Conozcamos parte de la bella comunidad de Camasca, Colomón Cagua y Pioca Con ustedes, el video Saludos queridos amigos de esta bella comunidad de la Hacienda Santa Lucía Espero que cada uno de ustedes se sienta bien de salud Saludos para aquellas personas que están fuera de su país Miren qué bonito panorama Estamos llegando hacia la bella comunidad de la Hacienda Santa Lucía Saludos para las personas de la familia Sánchez Que viven aquí a los alrededores Familia Díaz Muchos saludos para ustedes Saludamos aquí a la familia Sánchez, Gómez, Díaz Ahí están Espero que este video les sea de su agradable Queridos amigos Saludos a los subcriptores de Cultura C.A Muchísimas gracias por continuar mirando los videos Así es que está el estado de la carretera Que conduce hacia la esperanza intibucá Desde el sector urbano de Colomón Cagua y Camasca intibucá Ahí estamos llevándoles estas imágenes Espero que les sea de su agrado Para todas aquellas personas que están fuera de su país Pues les es un placer Es de gran gusto mirar estas imágenes Saludos ahí Y vuelvo a repetir a la familia Sánchez, Gómez, Díaz, Argueta Portillo, Ramos, Guzmán, Hernández, Quintero, Mendoza, Delcid, Amaya Y muchos amigos más ciudadanos Y no menciono sus apellidos Porque en este momento Se me es difícil grabarme el apellido de cada uno de ustedes Pero más sinceros Saludos para cada uno de ustedes que vea este video Espero que siempre Dios Miren qué bonito Si se acuerdan Miren cómo se ve el panorama Miren cómo se ve el panorama Su nombre es Muchas gracias Gracias amigo Por un saludo que te hizo A sus familiares O amigos Que están fuera de su territorio Y continuamos grabando las imágenes Saludos ahí para la familia Miren acá Miren para el saludo Ahí estamos ahí Frente de la casa Miren 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 ¡Gracias! 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 de Santa Lucía, saludos para cada uno de mis amigos de la Hacienda Santa Lucía, tanto los que pertenecen nuestra más acá, la vamos a tomar, a todo Moncagua, saludos también a todos los territorios, que pueda ser público, a Dios siempre les bendiga el primer trabajo, de salud, de todo pues, porque la vida pueda aparentar siempre en el bien, estamos en el terreno de nuestra casa, tenemos amigos, nosotros también estamos en el terreno de nuestra casa, felicidades para los jóvenes, estamos en el terreno de la Hacienda Santa Lucía, estamos en el terreno de la Hacienda Santa Lucía, gracias al sueño americano, y a los estadounidenses, pueden estar en España, saludos a los contribuidores, y se encuentren en España, saludos, amigos que van pasando ahí, el conocido, el Célcio, saludos, y como se va a estar en el terreno de la Hacienda Santa Lucía, gracias a todos, amigos para cada uno de ustedes que van a ver este video, y de, a todos, para que te encuentres aquí, es la regina de la casa de su hogar, vamos, saludos para ellos, y de, es aquí una persona que me está viendo, gracias a los alrededores, de las hermanas, Carmel y su familia, que continúan con estas imágenes, con un deseo de su agrado, solamente un favor de mi amigo, si usted terminó, si está suscrito a culturas.c.a, puede ser, que debe ser, paje, a la aplicación de YouTube, directamente a la aplicación de YouTube, escriba culturas.c.a, pues mira ahí está la capilla, saludos a todos los hermanos que se congregan en esta casa de oración, que Dios siempre los bendiga, en todos los, que la vida, verdad, puede bendar todo lo que nosotros deseamos, que se los convierta en realidad, ahí está, si usted, a presiones, suscribirse, si entra a culturas.c.a, presiones, suscribirse, active la campanita, para que pueda recibir las notificaciones, cuando publique un nuevo video. Seguimos queridos amigos, espero que les sea de su agrado. Este, linda, bella comunidad, estamos frente a la escuela, saludos a todas las personas que vienen aquí a los alrededores, pero que Dios siempre permite la salud, que tanto se necesita. Queremos el pabellón nacional, saludos también al personal docente que trabaja en este bello centro educativo, ¿vale? El pabellón nacional, es una escuela, cuando el pabellón vienen a educarse. Gracias por la ayuda, grabando las imágenes, a siete queridos amigos, saludos para cada uno de ustedes. Saludos a la familia Angueta, Wilson Ramos, muchas saludes. Ahí para cada uno de ustedes, vuelvo a repetir, saludos a la familia Sánchez, Gómez, Díaz, Angueta, Portillo, Ramos, Guzmán, Hernández, Pintero, Mendoza, Amaya del Cid. Muchísimas saludos, que Dios siempre les bendiga. Vuelvo a repetir, si usted no se ha suscrito a mi canal de YouTube, puede hacerlo. Entrando en la aplicación de YouTube, directamente, escriba Culturac.a, presione suscribirse, active la campanita para que pueda recibir las notificaciones cuando les publique un nuevo video. Esto ha sido, ¿verdad?, todo el enfoque de la hacienda. Si les gustó el video, pueden compartir, queridos amigos, que yo no me enojo, que ustedes compartan con sus amistades y en el Facebook. Dios les bendiga. Queridos amigos, si les gustó el video, denle like, manito arriba, suscríbase, si no se han suscrito a culturacel.a, y que Dios les bendiga. Muchísimas gracias.